Una situación difícil se vivió en las costas argentinas en Ostende, precisamente un joven falleció ahogado por la ausencia de guardavidas en aquella zona de la costa argentina y desde la unión de guardavidas agremiados, Mar Chiquita y la Federación Argentina de Guardavidas denunciaron lo ocurrido, Juli, mediante redes sociales. Así es, bueno, este anuncio a finales es el resultado de la negligencia de quienes tienen que dar cumplimiento y control de la cobertura del servicio de guardavidas que han sido advertidos por escrito en denuncia del gremio por la falta de guardavidas tanto en ese preciso lugar como en los otros sectores. Es un tema que hemos venido desarrollando aquí en Telediario Federal. Vamos a ponernos en contacto con Fernando Spinac, quien es secretario de la Asociación Guardavidas de Pinamar. Le damos la bienvenida para dialogar acerca de este tema. ¿Cómo está, Fernando? Buenas tardes. Hola, Fernando. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Los escucho un poco bajito. Ajá, muy bien. Vamos a tratar de corregir un poco el volumen para que nos pueda oír correctamente. Bueno, ¿qué ha sucedido allí en la costa, en Ostende? Bueno, aunque parezca mentira, Pinamar, que comenzó su temporada, como corresponde por ley, el día 12 de noviembre, digo, como corresponde por ley, corresponde 150 días de temporada mínima en la provincia de Buenos Aires, y la fecha que se determinó para el inicio de temporada en Pinamar es el 12 de noviembre, este inicio de temporada se dio en el servicio, pero no así en algunos puntos, como fue el caso donde ocurrió con este desenlace fatal este ahogamiento en el mar, que no podemos considerar un accidente porque los accidentes son imponderables, y acá se trata de una negligencia expresamente. En ese lugar no solamente no había guardadías, sino que estaba denunciado previamente por el gremio, la falta del mismo, y imaginarse lo que es hoy el sentimiento de la comunidad, que un ciudadano de nuestro pueblo termina ahogado por meterse al mar en una especie de trampa, que significa llegar a la playa y que la debida custodia, el debido resguardo de la vida que ejercen los guardadías no se estuviera abriendo en ese lugar. Fernando, allí en ese lugar el servicio de guardadías es obligatorio, ¿no? ¿Por qué no había guardadías en ese momento? Bueno, es un incumplimiento de la normativa. Para que tengan una idea, Pinamar tiene sus guardadías tanto dependientes del municipio, en espacios de playas abiertas, como dependientes de empleadores particulares en espacios de playas que también son públicas, la playa toda es pública, pero en algunos lugares hay concesiones. En estas concesiones es contrato y obligación, parte de esta misma concesión, el brindar el servicio de guardadías. Y todos los guardadías nos regimos en la provincia de Buenos Aires por normativa específica, muy detallada, que prevé exactamente la distribución, disposición, cantidad de elementos, etc. Todo con muchísima documentación previa y es por eso que, bueno, te estoy hablando desde mi puesto de trabajo porque el balneario donde yo trabajo está cumpliendo, igual que muchos, porque no todos los balnearios no lo han cumplido, pero ha habido desde el principio de temporada algunos balnearios que no lo cumplieron. Esta situación fue denunciada en reiteradas oportunidades y a pesar de la denuncia, todavía el Estado, que es quien debe controlar este incumplimiento, digamos, quien debe constatar que el servicio se encuentra efectivamente prestado, bueno, aún no ha dado respuesta a esta situación. Motivo por lo cual, bueno, las circunstancias un poco las comentaban ustedes al principio, dos jóvenes se introducen al mar a las 10.45 de la mañana y esta situación es advertida por guardabías que están a mucha distancia, al sur, lejos de su área de responsabilidad y acuden alertados también por gritos de otras personas de la playa, al lugar logran hacer el rescate, rescatan a ambas personas, a la joven, a la mujer con vida y al joven de 24 años, pese a los esfuerzos que se hicieron de reanimación, práctica de RCP, que solamente concluyó cuando finalmente llegó un médico y una ambulancia, durante todo ese tiempo, pese a todas esas maniobras profesionalmente realizadas, no se pudo revertir la situación de paro cardiorrespiratorio, lo cual terminó en que se determine el fallecimiento. Fernando, ¿qué dice la ley, la 14.798, que ustedes piden aplicación urgente? Esa es la ley que reglamenta el ejercicio profesional de la actividad de guardabías en la provincia de Buenos Aires, que es concordante con la ley nacional 27.155. Expresamente establece 150 días mínimos de temporada desde el inicio, que es el inicio por ley, sería el 15 de noviembre y el 15 de abril. En toda la provincia de Buenos Aires, este sería el plazo establecido por ley. Sin embargo, este plazo puede adelantarse un poco por cuestiones estacionales, por características propias de un determinado año. Bueno, Pinamar, como te decía, comenzó el 12 de noviembre, es decir, 3 días antes del inicio que establece la ley, por que justamente viernes 12 de noviembre fue un día viernes, justamente venía un fin de semana, y es por eso que se decidió con buen pino, desde el Estado municipal, dar comienzo a la temporada del 12. El 12 de noviembre todos fuimos notificados, el gremio, los balnearios, todos los trabajadores que dependen directamente del municipio, tomamos funciones, pero hubo algunos balnearios que no comenzaron cumpliendo. Bueno, en un claro desatato a las normativas, que ahora tiene esta lamentable consecuencia. Y a 18 días, y preparando el verano, ¿cuál es el panorama que ustedes vislumbran respecto a una temporada que da la chance y la posibilidad que va a ser récord en todo el país? Bueno, pues sucede que a toda esta situación de incumplimiento, hoy es noticia una muerte en Pinamar, pero este incumplimiento lo podés encontrar en prácticamente la mayoría de todas las localidades del Frente Marítimo de la Provincia de Buenos Aires, marítimo y fluvial, desde el Río de la Plata hasta Carmen de Patagones, todo el Frente Costero, digamos, de la Provincia de Buenos Aires, tiene un incumplimiento. Y esto, ¿por qué lo menciono de esta forma? Porque existe una autoridad de aplicación, la Comisión Provincial de Guardavidas, que depende del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que más allá de las responsabilidades que tienen los municipios de controlar sus respectivos distritos, está encargada de revisar el cumplimiento de las normativas y el cumplimiento del efectivo servicio de guardavidas en todos los ámbitos. Y para ello dispone de una herramienta muy poderosa, que es que todos los distritos deben obligatoriamente por ley presentar anualmente, un mes antes del inicio de la temporada, es decir, con fecha límite el día 15 de octubre, su plan de trabajo para la temporada de 150 días de guardavidas. Una vez que la provincia recibe ese plan, lo revisa, si se adecua a la ley, lo autoriza y si no, no. Pues esta instancia no está siendo cumplida por la provincia. La autoridad de aplicación, que se llama Comisión Provincial de Guardavidas, no está cumpliendo con esa función y al no cumplir con esa función hay muchos distritos, entre los cuales insólitamente se encuentra Pinamar, pero también todos los demás, Mar del Plata, Villagés, el Necoche, se encuentran incumpliendo los parámetros de ley. Y entonces esto es por eso que, más allá de este hecho lamentable de la muerte hace dos días en Pinamar, ya estaba lanzado una alerta por todos los gremios de la provincia de Buenos Aires, que estamos nucleados en la federación, como vos bien decías, la Federación Argentina de Guardavidas, porque estamos reclamándole a la provincia una presencia que ha ido abandonando con esa autoridad de aplicación y cuyo abandono de acciones, que tiene por otra parte obligatorias por ley para cumplir, ha ido permitiendo que se vaya deslizando el incumplimiento y al final de lo que estamos hablando es de la vida de las personas. Porque el cumplimiento de esta normativa está específicamente diseñado para el resguardo elemental de la vida de las personas. Claro, con situaciones, Fernando, evitables. Y ante esta situación vemos que se han manifestado, que han emitido comunicados, que han intentado de alguna manera plantear formalmente lo crítico de esta situación. ¿Han tenido algún tipo de respuesta por parte del gobierno de la provincia, por esta autoridad de aplicación? O se hacen los distraídos. La verdad que vencimos obligadamente plazos de respuestas obligatorias que tiene la provincia. Para que tengas una idea, por ley, en esa misma ley, la 14798, los gremios somos parte de ese organismo. El organismo está controlado por el Estado, forman parte de él todos los ministerios, hay un representante de cada ministerio del gobierno de la provincia, pero también los gremios formamos parte. Así que el diálogo, la inmediatez que nosotros tenemos para hacer planteos de carácter, digamos, de revisión de los cumplimientos, para que todas estas cuestiones se subsanen, tendría que ser muchísimo más fluido. Bueno, agotados todas las instancias y todas las presentaciones, ya estamos declarándole a la provincia un estado de alerta. La verdad que no esperábamos encontrarnos en esta situación, en esta gestión, pero le hemos declarado el estado de alerta a todos los gremios de la provincia, porque de no revertirse esta situación de incumplimiento, que incluso esté en este momento acéfala de ese organismo por la renuncia del anterior presidente de esta comisión, de no revertirse esta situación, estamos planteando la posibilidad de medidas de acción conjunta entre todos los gremios de la provincia. La verdad que es lamentable tener que dar la noticia de un joven de 24 años fallecido en una muerte absolutamente evitable y absurda, pero es una señal de alerta más que clara para que se tome carta en el asunto, porque lo que advertimos es que esto, lejos de ser un caso aislado, un caso fortuito, o como se lo pretendió mencionar un accidente, es algo que lamentablemente se puede llegar a repetir. Es por eso que los gremios, que tenemos la responsabilidad no solamente de hacer el trabajo, sino de velar por el cumplimiento de estas normativas, estamos alertando de esta situación porque puede llegar a derivar en un conflicto mayor. Vamos a seguir, Fernando, como siempre, este tema desde este lugar, como lo hemos hecho durante todo el año, así que seguramente en unos días nos vamos a estar volviendo a comunicar. Muchas gracias, como siempre, por el tiempo. A su disposición, esperamos dar mejores noticias, y por supuesto que estaremos dispuestos a responder a todo lo que requiera la prensa. Así que gracias ya por ocuparse de este tema. Gracias, Fernando. Muchas gracias, seguiremos en contacto. Un abrazo. Hasta luego.